Muy buenas, aquí nos encontramos en el Parque Villerí, en el centro de Montreal, a donde miles de dominicanos se dieron cita para celebrar la primera parada dominicana en esta ciudad. A ritmo de música folclórica, merengue y salsa, los dominicanos disfrutaron de una fiesta en honor a nuestra cultura. El evento unió a diferentes personalidades del arte y el espectáculo, así como figuras políticas que dijeron presente. Donde quiera que haya comunidad dominicana y que nosotros podamos estar presentes, lo vamos a hacer. Melanie, Vizcaíno HD, Chocolate, Franklin de Voz y decenas de artistas más subieron a escena en una tarde mágica y divertida que permitió que miles se sintieran como en casa. Lo que me motiva a mí es para que conozcan un poco y cómo viven los dominicanos y cómo nos comportamos aquí en este lugar, en Montreal, Quebec, en este parque que hoy nos cede, la vil, para que nosotros podamos presentar nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores patrios. Definitivamente este evento logró unir no solo a los dominicanos, sino a todos los latinos. Y es que no importa dónde se encuentre el quisquellano, la unión hace la fuerza, inclusive para celebrar. Y mientras la gente continúa disfrutando de esta fiesta de la dominicanidad, nosotros vamos con más información al estudio. Desde Montreal, Quebec, para Telemicro, Elaine Martínez.